Globos gigantes, carros alegóricos y un concierto serán parte del quinto aniversario del Volofest, el desfile navideño que organiza una tienda departamental en la Ciudad de México. El evento se realizará a las 10 horas sobre Paseo de la Reforma, de la Estela de Luz hasta la calle José María Morelos, a la altura del Monumento a Colón. Además, en el Monumento a la Revolución habrá un concierto gratuito en el que participarán artistas como Mane de la Parra, Carol Sevilla, Piso 21 y Gnko.